En el océano azul, la ballena flota, con burbujas y risas siempre explota. Ella no puede evitarlo, es su peculiaridad, la ballena flatuleta trae felicidad. La ballena flatuleta, nadando en el mar, un sonido que se escucha como un gran estallar. Todos se sorprenden al oír su canción, la ballena flatuleta es una sensación. La ballena flatuleta es una sensación. ¡Wow! La ballena flatuleta, nadando en el mar, un sonido que se escucha como un gran estallar. ¡Bam! Todos se sorprenden al oír su canción, la ballena flatuleta es una sensación. La ballena flatuleta es una sensación. ¡Wow! La ballena flatuleta es una sensación.